Los corresponsables de la cadena internacional de Rusia realizaron un reportaje sobre los 25 años del hallazgo del Archivo del Terror. En la ocasión, los periodistas entrevistaron al director del Museo de la Justicia y Archivo del Terror, Agustín Fernández, quien resaltó la importancia de este material periodístico para su difusión a nivel mundial. Estos archivos tienen una trascendencia internacional tan importante. Aquí tuvimos entrevistas de la ADC, Londres, acá de Sudamérica, luego de casi todos los países. Sin embargo, pasaron 25 años del hallazgo y ustedes se dan cuenta que estos documentos siguen teniendo vigencia porque siguen mostrando una parte de la historia que no queremos repetir. Los hombres tenemos que aprender de nuestro pasado y estos documentos nos muestran un pasado lastimosamente que no tenemos que olvidar. Los denominados Archivos del Terror son documentos redactados donde se prueban la represión y torturas realizadas durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Este archivo está incluido en el registro del programa Memoria del Mundo como Patrimonio Intangible de la Humanidad.